hola amigos y estamos en la sección cocinando en cuarentena todos los días daremos una receta fácil sencilla de comida cubana hoy comenzamos con un clásico huevo frito al cubano sencillo necesitamos un sartén necesitamos aceite bueno amigos receta sencilla cubana huevo duro a la cubana necesitamos vasija con agua y si ya tenemos la vasija para el huevo duro lo único que nos falta es el huevo bien amigos hasta aquí la sección cocinando en cuarentena muchas gracias los espero ah